Oh, perdón ¿A dónde iré? Amor de mi vida sin ti Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti ¿A dónde iré si tú no vas conmigo? ¿Quién me hará descansar? Acógeme en tus manos de amigo ¿Qué sonido de paz? Como si fuera un pájaro herido ¿Qué quieres sanar? Y no me importa caer entre espinos Si sé que me has de levantar Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti ¿A dónde iré? Amor de mi vida Si eres tú mi libertad Contigo muero, contigo vibro Por ti me atrevo a cantar Eres una explosión en la noche Que desmonta mi verdad Eres silencio cálido y fértil Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti Oh, ¿a dónde iré? Amor de mi vida sin ti Amor de mi vida sin ti.